Buenas noches, avanzan las campañas, pero sigue ahí la violencia. Hoy, temprano, fue baleada la casa de Arturo Lara, el excandidato del Movimiento Ciudadano a la presidencia municipal de Amanalco. Esto fue en el Estado de México. Arturo Lara tiene una herida en una pierna, está hospitalizado, fuera de peligro. Las personas que dispararon dejaron un mensaje donde lo amenazan y le piden o le exigen que abandone la candidatura. Fuentes de la Fiscalía Estatal informaron que no había sido amenazado y tampoco había pedido protección. La Fiscalía está investigando tentativa de homicidio. El coordinador estatal del Movimiento Ciudadano, Juan Cepeda, condenó la agresión y exigió a las autoridades que den con los responsables para que pueda haber un proceso electoral en paz. Sobre el tema de la violencia electoral, Claudia Sheinbaum habló hoy, estuvo en Tamaulipas y pidió que se investigue bien. ¿Por qué fue asesinado Noé Ramos? Lo recordarán, el viernes, el candidato del PAM per IPRD a la presidencia municipal del Mante. Obviamente es lamentar el hecho y solidarizarnos siempre con las familias. Y entiendo que ya hay un detenido por parte de la Fiscalía del Estado, obviamente con el trabajo del Gabinete de Seguridad del Estado. Y creo que ha sido aclarado el tema de que en realidad en este proceso electoral no había solicitado la seguridad. Bueno, en la mañana vamos a ver más sobre las campañas un poco más adelante.